Dios es fiel a sus promesas, Él nunca se ha olvidado de ti A su tiempo Él obra con poder, recibe sanidad, recibe libertad Porque este es el tiempo de Dios Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios El rencor te amarra al pasado que te impide encontrarte con el futuro de bendición que Dios ha preparado para ti Entonces el problema no es Dios, el problema somos nosotros Que insistimos en ese resentimiento y le damos vueltas al mismo recuerdo que no nos permite recibir la gracia que por tanto tiempo le hemos pedido al Señor Entonces el problema no es cómo oro o dónde oro El problema es que hay una cadena que no me permite desplazarme hacia el lugar donde está la bendición Además, humanamente hablando es imposible perdonar Porque desde el pecado original tenemos una tendencia a lo malo Si a mí me dan un golpe de puño yo quiero devolver dos Nos gusta la revancha, nos gusta la venganza, si me hacen uno le voy a hacer el doble Entonces no está en nosotros perdonar Y amado, cuando tenemos falta de perdón El mayor obstáculo para disculpar las ofensas es el orgullo Yo nunca lo voy a perdonar a este Después de todo lo que me hizo Se da cuenta que frases como esta Nos colocan a los ofendidos en un lugar más alto que el que nos ofende Nos colocan en un lugar de juez ¿Quién soy yo para determinar quién es bueno y quién es malo? ¿Acaso nosotros no somos todos pecadores? ¿Quién soy yo para jugar a la gente por la manera en que viste o habla? Porque, amado, pasa ¿Qué hace fulanito en la mansión? Si todo el mundo sabe lo que hace ¿Qué hace fulanita vestida así en los grupos de oración? ¡Oye! El orgullo hace que dejemos de ver las cosas como son Y comenzamos a verlas como nosotros creemos que son Si eso es un engaño No hay nadie más que otro No importa la ofensa que te hayan hecho Si todos somos frágiles Si todos somos pecadores ¡Cuidado! Que la ofensa que hoy te duele porque te la hicieron No la vas a estar haciendo mañana, ¿no? Porque si soy pecador y frágil Corro el riesgo de hacer lo mismo que me han hecho Entonces el orgullo te retiene Y te dice ¿Cómo lo vas a perdonar? ¿Eso no tiene perdón? Claro que tiene Porque Dios me ha perdonado todo Porque Dios te ha perdonado todo Porque Dios nos perdona siempre Así nos acerquemos cien veces a Él Y le pidamos perdón por lo mismo Las cien veces Dios nos perdona Y si hemos sido hechos Y más en semejanza de Dios Quiere decir Que podemos hacer lo mismo que Dios hace Pero en una medida mucho más pequeña Mire, si Dios ama Yo también soy capaz de amar Si Dios crea vida Yo también puedo participar de esa creación de vida Si Dios perdona todo Si Dios nos perdona siempre Yo también soy capaz de perdonar todo y siempre No humanamente Porque la fuerza humana nos lleva a la venganza Al reproche, al juicio Y cada vez que vemos a esa persona Le decimos lo malo que nos hizo Pero el amor de Dios La misericordia de Jesús Nos da la capacidad De poder perdonar No importa lo que nos hayan hecho Y es difícil Hablar de esto cuando alguien ha sido víctima de abuso sexual Cuando están estafados Cuando pusiste toda tu confianza en alguien Y te defraudó ¿Cómo vas a hablar de perdón? Es que para Dios es tan importante el perdón Porque la falta de esto impide Que la bendición llegue a nosotros Muchos dicen Yo perdono Pero no olvido Mire Vamos a poner sobre una balanza esta frase Yo quiero decir Que es cierta ¿Por qué? Porque mi cabeza Mi cerebro No es como una computadora Que yo puedo acceder a un archivo Y eliminarlo Y ese archivo ya no existe Si yo tuve una experiencia Sea buena o mala Esa experiencia queda grabada En mi mente Nunca la voy a poder olvidar Y al final de cuentas El problema de la falta de perdón No es lo que tengo en la mente Es lo que tengo en el corazón Es decir El problema no es el recuerdo No es que usted Tenga grabado ese momento El problema son los sentimientos Que generan en usted ese recuerdo Perdonar Es mirar el pasado Sin dolor Perdonar Es ver de frente Esa escena Porque fue parte de tu vida Y no agarrar resentimiento No obviar Perdonar Es reconocer La mano poderosa de Dios En esa circunstancia Porque Él te ayudó a salir de eso Porque Dios Porque Dios levantó Porque Dios levantó la estaca Porque Él te permitió avanzar Te permitió crecer Y ser sanado Porque ya no puedo resolver Lo que sucedió Pero sí puedo resolver Lo que eso O pasiona en mi corazón Nadie puede cambiar Los hechos que ya sucedieron Pero sí se pueden cambiar Los sentimientos Que el hecho produce Entonces el problema No es el recuerdo Es lo que el recuerdo Trae Y esa memoria Va a estar ahí siempre Pero que esta noche Jesús nos ayude Y que esa amistad con Él Esa fortaleza Que sólo Dios puede darnos Nos dé la valentía De perdonar todo Y perdonar siempre Amén